Hola, desde Uruguay les saluda cordialmente Graciela Ceballos. Quiero agradecer la invitación que me ha realizado la poeta escritora Anita Ramírez desde su Paraguay para estar en este festejo del Día del Poeta Paraguayo 2023, organizado por el escritor y gestor cultural José Morín. Con el apoyo de diferentes instituciones culturales de Paraguay, quiero dedicar una de mis poesías. El título de la poesía, Poeta Paraguayo. Poeta Paraguayo, siento admiración por ti. Desde mi país Uruguay te rindo homenaje. Cuánta belleza en tus creaciones literarias, una riqueza cultural inolvidable. La que perfectamente no sabes transmitir al mundo. Hermano poeta paraguayo, nos regalas tesoros invaluables, los que tienes escondidos en tu mente, corazón y alma. Los vas convirtiendo en arte puro, una energía transformadora, única, poderosa. Destacas tu sensibilidad, tu amor, tu dolor o alegría. Con gran compromiso y responsabilidad manifiestas tu grandeza, crudeza o valentía. Lo que tu ser te dicta. Hombres y mujeres, artistas eternos, antes, ahora y siempre, van dispuestos con amor, se expanden, trascendiendo las fronteras, el tiempo o espacio. Infinitamente van dejando sus huellas, como olvidar a poetas como Ruy Díaz de Guzmán, considerado el padre de la literatura paraguaya, don Natalicio Talavera, que con su valor y patriotismo nos muestra su vocación artística en una era independentista paraguaya, don José Antonio Roa Bastos, don Manuel Guerrero, doña Teresa Lamas, doña Dora Gómez, doña María Luisa Altescona, entre tantas figuras literarias paraguayas que resaltan en su país y en nuestra Latinoamérica, dejando así su peso en arte poético, con un lenguaje castellano o guaraní exquisito. Expresiones con talento, donde el amor, el erotismo se funden, con garabatos sobresalientes, llenos de ingenio, audacia y gracia. Un placer que produce emoción. Válido es destacarte, poeta paraguayo, bella creación humana de Dios. Eres muy valioso y necesario porque nos presentas la vida misma en letras. Gracias por permitirme estas letras desde mi pequeño gran país.